Vamos a dejar esas imágenes atrás, vamos a pasar a temas financieros. Y se acaba el año, pero no la temporada de compras. Y en Internet los fraudes, ¿qué les digo? Están a la orden del día. Pongan muchísima atención y tomen nota para que tomen sus precauciones. ¿Usted está planeando comprar sus regalos de Reyes Magos a través de redes sociales o Internet? Tenga cuidado, puede ser víctima de fraude. En la época decembrina se registró un aumento en los reportes de fraudes. Son alrededor de mil denuncias mensuales. Representan 21% de total que recibe la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cinco de cada diez estafas se cometen en redes sociales. Cuatro de cada diez en páginas web. Y solo una de cada diez a través de mensajes de texto o correos electrónicos. Hemos detectado que los que se llevan más comúnmente es la suplantación de identidad. O los que se hacen a través de ciertos sitios web de venta por algún artículo. Los artículos que más se utilizan para enganchar a las víctimas son videojuegos, pantallas de televisión y vehículos. Incluso ya te ofrecen no solo que la liquide, sino que puedes dar un enganche y te dan facilidades de pago. Que hagan una transferencia y al momento de entrega del artículo ya no les llega. Los ciberdelincuentes también suplantan páginas de internet de empresas para lograr su objetivo. Otra modalidad es que hacen con la suplantación de identidad que solo suplantan la identidad de alguna institución financiera o de alguna otra empresa que se dedica a la venta de artículos en donde te hacen llegar correos con promociones o que te envían un link. Para evitar ser víctima de este delito, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero que es consultar realmente con la página oficial de la empresa que yo quiera adquirir el producto. Verificar que realmente tengan los sellos de seguridad. Siempre desconfiar de esas ofertas muy tentadoras. Asimismo, no proporcionar su información. Cuando me mandan enlaces, donde me pidan mi nombre. Con imágenes de Juan Dimas, para Imagen, Iván Mejía.